Bueno, 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 bienvenidos a un nuevo capitulín He cambiado, he cambiado el capítulo, he cambiado el saludo hace mucho tiempo, chinchete He cambiado el saludo, ¿sabes por qué? ¿Qué haces, qué haces, loco? ¿Qué haces, qué haces? ¿Qué haces? No, dos no ¿Dos no? Dos, como en el resto, dos, dos, dos Que no, que no, que en este último piso es solo uno Perdona, o sea, ¿has cambiado el saludo? He cambiado el saludo hace mucho tiempo ya, sí, sí, sí ¿Sabes por qué? Porque no se entendía nada lo que decía Y hasta yo mismo, o sea, tenía que saludar tres o cuatro veces porque digo Perdona, ¿y cuál es el saludo del subnormal? Pues nada, bueno, 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 lebreletes Bienvenidos a un nuevo vídeo, y ya está O sea, quiero decir que tampoco me he cambiado ¿A quién, a quién, a quién las copias? ¿A quién, a quién, a quién dice esa tontería? Eh, pues no estoy seguro Si el Rubius No, Rubius dice... ¡Curra, casi yo! Es que, tú te das cuenta que nadie no se entiende Pues yo lo mismo, es que no se me entendía Y digo, pero, 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 ¿qué mierda es esto? ¿Sabes? Y ahora ya, aquí, una vez terminamos este piso, cerramos Y lo he cambiado, lo he cambiado hace tiempo ya No pasa nada, no pasa nada, se pueden cambiar los saludos ¿Pero cómo que hace tiempo? ¿Pero cómo que hace tiempo, payaso? ¿Lo has cambiado desde el lunes? No, 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 en agosto, llevo todo agosto cambiando el saludo Pero lo he hecho tan, 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 tan No he hecho un vídeo dramatizando como hizo Rubius ¡Veo que hubiera un saludo! ¡Ah, qué gilipolle! Lo cambio y ya está, está por culo, tengo que explicarlo a alguien No, en mi canal, hago lo que es la punta de la polla Saludo Claro, tú también has cambiado el tuyo, eh Yepale, buenos amiguetes, ¿qué tal estáis? No, porque tú antes, no, no, no Porque tú, en los primeros vídeos eran Eran Yepale, buenos amiguetes, ¿qué tal estáis? Luego fue un Yiiiiiiiiiiiii Yepale, buenos amiguetes, ¿qué tal estáis? Y ahora es Yepale, o sea, has cambiado, Chinchetto Tú cambias, también te formas su tigle Como todos, Chinchetto ¿Pero qué coño te está pasando, tío? Te está volviendo un gilipollas, un youtuber Un youtuber de éxito, Chinchetto, aquí me tienes Soy el genio de marketing, por favor Sí, sí, ya te veo Un genio de marketing y la marca personal, Chinchetto Te veo el genio de marketing en los últimos cuatro años ya Es un genio de marketing y la marca personal Sí, señor Genio de marketing, aquí Más madre que lo parió, me voy a callar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me voy a callar, me voy a callar, no quiero hablar ¿No quieres hablar de qué? Uy, ¿por qué se está roto aquí? Algo habrás hecho Usted, Chinchetto, vamos a tirar el servidor con esto, eh Yo llenaría una parte de dentro Solo una parte Un cuarto de tartá ¿Te imaginas que encontramos el Stronghold volando esto? Hostia, sería la hostia, eh Porque, es decir, hay las mismas probabilidades de encontrarlo que de no encontrarlo, o sea que... A ver, vamos a poner un poco de... Un poco de fondant, ¿vale? Un poco de nata, Chinchetto Mira, ven, 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 están los bloques estos No, 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 no Oh, sí, 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 por encima Oh, perfecto A ver... Perfecto, 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 perfecto Que yo iba a usar cemento blanco, pero... Pero no No está simétrica, tío No está simétrica, es que no está simétrica Es que me cago en... me cago en ti, miro ¿Cómo que no es simétrica, tío? Es que no es simétrica por ningún lado, tío Es que eres un... es que eres un inútil Es que es de ser inútil, es ¿Cómo no vas a ser simétrica, tío? Que sí, hombre, que sí Como que no lo es, hijo de puta Que sí, joder, vamos a ponerle un trocito de... Tú... Tú llénalo de nata ahí arriba, por favor O sea, es simétrica, dice, hombre Soy el experto en simetría, joder Sí Mis cojones No despertes en simetría Eh La madre que lo parió ¿Qué? O sea, es verdad que has cabido Ya ni pides likes Ni nada, tío Ya, asumes que la gente te va a dar likes Eres como eres el capo Que ya no saluda a sus suscriptores de Twitch Pero si los saludo, les saludo a todos No, no, pero yo digo que ya no pides likes Es que a mí siempre se me olvida Pero ya se me olvida de antes, eh Si, eras tú el que me lo tiene que recordar ¿Has pedido likes? ¿Has pedido likes? Claro, pide likes, trancho Es gratis pedirlos Claro También es gratis darlos, hijos de puta Eh... sí, vale, vale ¡Dale like al vídeo! ¡Mamertos! Mira, tío, esto es... La hostia Tú fíjate Fíjate, Chinche La movida esta Oye, ¿sabes que mi hijo cada vez que coge el auriculido Pregunta por ti? ¿Cuál? Los auriculidos de estos Chincheto Chincheto De chincheto El vídeo que te mandé Que te mandé ayer Mira, tío Mira, tío Mira, tío Mira, tío Voy a poner aquí un... Un poquito de nata Madre mía, que decoratriz Madre mía, la decoratriz Ese soy yo Ese soy yo Ay, me ha vuelto a tocar esto y me asusto, joder A ver, vamos a ponerle aquí también una capa de nata ¿Vale? Eh... Yo creo que aquí Oye, ¿cómo se apunta uno en la lista de... A mí no me toque los cojones con las pranks en el servidor? Eh... Hay una... En una lista por ahí, ¿no? Hay una listita, sí En un excel por ahí Pero tienes que leer las normas, ¿verdad? Eh... Sí, estaría bien que te leas las normas, claro Ya sabes que yo no soy un hombre de normas Ya, bueno, son muy poquitas, o sea que... Sí Yo estoy infringiendo cuatro de ellas Sí, tú ya... Y no... Para cuatro normas que tenemos, ¿sabes? Las he infringido todas Ya sé cómo se lo estáis preguntando cuando lo subí a EliteCraft No, 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 pero a ti no Me lo están preguntando a mí, macho, ¿sabes? Me fríen ¿Pero cuándo vas a subir chicheto? Digo... Y yo le digo lo mismo Siempre digo Os vais a su Twitter Y le preguntáis a él A mí no me han preguntado a nadie en Twitter Claro, digo, digo, pero... Eso me recuerda a lo de Muchos me preguntan No, no, en serio, tío Que sí, que sí, que sí, que sí En serio, en serio, en serio Que lo pongan en los comentarios En serio Me lo han preguntado a nadie Me lo han preguntado, me lo han preguntado Me lo han preguntado Digo... Os vais a su Twitter y le preguntáis a él Digo... ¿Qué os creéis? ¿Que soy su secretaria? ¿O qué pasa aquí? Un poco de... Secretaria sí que tiene No, espera, no quites lo de... Si lo estoy poniendo a propósito, joder ¿El qué? Los montículos de nata ¿Para qué? Porque cuando tú echas nata Siempre se te queda algún montículo por ahí Es a ti Que no sabes echarla A mí sí, a mí sí Se me quedan montículos Yo cuando echo el grumazo, chincheto No... A ver ¿Para qué está aquí Esto? ¿Esto? Esto le da textura, tío ¿Esto? ¿Esto? ¿Esto nacho chicote? ¿Sabes que mi suegra te llamada Confunde Alberto chicote Te confundo con alberto chicote, tío? P-Pero por qué cuando sale chico en la tele dice mira ahí esta el chincheto la madre de jenny si si te lo juro si grabo con el no lo has visto si si te lo juro vamos a hacer un 42 aquí o una oveja negra no 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 un 42 o ponemos 42 velas 42 velas como 42 castañas claro que si se pueden poner no vamos a hacer velas rojas y blancas hostia puta chaval hostia puta me has muteao o no? no te has muteao venga a ver una espérate casi mejor empezamos con rojo hostia escucha estoy jugando al gears of war el 5 ojo jugazo eh jugacito pues si pronto empieza de subir chavales no os preocupéis tranquilos 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 7 7 x 8 42 verdad? ay dios mio 7 x 8 56 7 x 8 son 56 pedazo al cornoque 8 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 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 12 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 13 13 14 14 15 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 16 16 17 18 18 18 19 19 20 20 20 La puntita será azul, vale? En vez de... Ah bueno, si quieres lo cambio, es verdad, es verdad Azul, azul, ahí, ahí... Da igual, da igual Ponla roja... No, no, lo hago, ya está No, 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 es tu tarta, es tu tarta Es tu tarta, chinche Vamos a poner rojo y azul, azul en la punta, chinche Está la Preston y el peluche juntos ahí A tope Y luego en la puntita del todo, pues habrá que ponerle ¿Qué ponemos? Antorchas o en el rack metía fuego, ¿no? Me de rack en fuego, por favor Me de rack en fuego Esto teníamos que haberlo construido en su libre Tío, un año, tenemos que hacer una tarta De estas, pero en supervivencia Pero bien, ¿no? En supervivencia Nos hacemos una granja de creepers Para la pólvora, nos vaciamos un desierto A paladas Si queremos, si queremos prepararnos tu tarta Y la de tu cumpleaños Porque hasta que lo consigamos Si, podemos hacerlo poco a poco, si quieres Yo, yo lo dejo ahí, eh O sea, yo lo dejo ahí Que podemos, que podemos hacerlo Tan, 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 tan Solo por la experiencia, ¿sabes? De decir, Dios A la chincheta, tío A ver un momento ¿Qué? Un cuarenta y dos castañazas, eh Si, de pronto Dibuja un cuarenta y dos A eso, 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 eso A ver el dos Que va, va a parecer una Z, ¿sabes? Los putos doses, estás haciendo un cinco Chincheto Si, tío Hasta si, si dejas este palico así Tío Chincheto, joder, con un día de retraso, pero Cumpleaños Feliz Cumpleaños Feliz Te deseamos Todos Joder, puta Cumpleaños Feliz Nada, chinchetín Métele fuego ¿Ya puedo? Si Sopla fuerte, eh Sopla Hola Hostias, hostias Hostias Dios 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 Hoy va Se me ha quedado parado el juego, eh Se me ha quedado parado, eh O sea, a mí se me ha quedado parado, eh Un FPS, sí, 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 se me ha quedado parado Hostias Hostias Madre mía, chincheto El boquete El boquete, pero es que sigue explotando Es que está saliendo la arena disparada por ahí Se... Hola, chaval Dios Uf 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 Es que Es que mi juego va a un FPS y está Pum 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 Escucha, 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 que ha pasado Que? Que ha pasado Que ha pasado? Que ha pasado de que? Que sigue explotando Se lo se dio de las manos Es que está volando la arena por ahí Sabes, nos vamos a encontrar arena Gol Uuuh, cayó Estaba claro Bueno, pues continuamos en Elite Craft, amigos Hostia, tío No, no, ha petado, eh Ha petado del todo Ha petado del todo Cago en No, ahora el server se reinicia solo Si, digo yo, no? Que se reiniciara? Si, si, creo que si Error al conectar con el servidor Si, si, no se puede conectar No se puede conectar Error al conectar con el servidor Error al conectar Uy, 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 chincheto Uy, uy, uy No, no, se reinicia, se reinicia, se reinicia Error al conectar Tendríamos que hacer mundo chiquito en Elite Craft Nos vamos a 10.000, 10.000 Y nos construimos una casa de mesas de crafteo No me jodas Ha muerto, ha petado Oigo, mi café está aquí, me cago Me voy a beber este trago y me voy a cagar vivo Ya verás No, entonces ya tiene que levantar A ver un momento Uh, que frío está esto ya El café de hace dos horas que ha dicho chincheto Me hace un café Ha petado, eh, amigo Ha petado del todo Ehhh Picapiedra, se nos ha caído el server de mundos chiquito Lo puedes levantar, por favor No sabemos qué ha pasado, tío Dile, no sabemos qué ha pasado a Picapiedra Hemos puesto una de TNT y ha petado todo, no sé qué ha pasado Sí, no sé Picapiedra se ha conectado a las 10 y cuarto Eso quiere decir, o que se ha levantado a hacer un pipí O que está despierto desde entonces Dile, escucha chincheto Eh... Manda otro mensaje a Picapiedra y dile Debe ser, debe ser que ha habido una actualización de bloques Hable una actualización de bloques o algo Algo, algo con un core Algo del core, dice tu Nacho Algo del core Un escape, muy peligroso Sí, la mockup con el mob switch Ha debido hacer algo raro Dice Nacho que la mockup del mob switch Y un chunk update Un chunk update El chunk update ha petado, tío Tú dices cosas de estas chincheto De vez en cuando chunk update, mockup Eh... Y parece que sabes de Minecraft técnico Pero un huevo, ¿no? No, no, pues ha petado de verdad, eh ¿Cuánto te queda de vídeo? Quedan cinco, seis minutos No, cuatro minutos Vamos para Elite Craft, métete dentro Vamos a Elite Craft, venga, espérate Es que no sé ni lo que estoy haciendo en Elite Craft, tú Ah, estoy en mi esfinge, perfecto Bueno, pues nada Eh... ¿Tú dónde estás? Yo voy al spawn y a tu casa Cojones, eh No sé, espérate Aquí hay algo que... Mundo chiquito trans... Iba a decir transgénero Transdimensional, tío Pero esto es... Transgénero Mundo chiquito transgénero Joder, tío La que tengo liada aquí La que tengo liada aquí Escucha, como... A tu casa se va por la de... Por la de hielo, ¿no? Eh, sí Ahí están los carteles, ahí Casa de Liricross Supercookie Casa de Nia Más cookie todavía Base de tonacho ¿Tú lo has visto todavía, no? No Madre de dios Mi priorita a ver, wey Toing, 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 toing Te voy a dar un... Un arco, eh Toma, chinche Venga, se te ha quedado corto el portal, ¿no? Sí, es que te estoy diciendo, chincheto, que las medidas últimamente... Toma, chinchetín, este arco es para ti Uh... 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 Ven, ven Ven, ven Que es que últimamente no sé qué me pasa con las medidas, chincheto El megalomano este Mira, ven, ven, mira No, 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 date la vuelta, date la vuelta Mira allí Mira allí Allí, allí Ah, que estás haciendo una puta pirámide Bueno, si no tienes la cosa que hacer Sí, ahí estoy Ahí estoy Con estas cosas de la pirámide Y la esfinge, tío, la esfinge... Eh, la esfinge mola La esfinge está súper guay, joder Y además es simétrica, hijo de puta Eh... Bueno Es simétrica, pero el pozo de allí no El pozo no El pozo no es simétrico Pero bueno ¿Qué vamos a hacer? No se puede, ¿sabes? Mira, toma, chinche Tírale... Tira esto al pozo Y tal cual, ¿así? Sí Escucha Tonacho O sea, como si yo no te conociera Es que... Es que... O sea, ¿cómo puedes pensar...? Uh, la manzana dorada Hay una manzana dorada aquí No Ah... Eso cierra la... La esfinge A ver, cierra la... Ah, quieres verlo, ¿no? Desde dentro voy Y la abro, ¿vale? Qué puto pirao ¡Hostia! Sí, a la que ha pegado un lagacillo Sí, a la que ha pegado un lagacillo Esto es un regalo que me han dejado Me lo ha dejado Hardy Vale, ya lo veré Luego lo grabo Luego lo grabo Esto es para bajar a... Esto es para bajar a... A mi base Cuidado ahí, eh, chinche No te caigas Que Álvaro se cayó y me la lió bien parda, eh ¡Hostias! Sí Ahí hay muerte, eh Sí, sí, cuidado, cuidado Sí, sí, Álvaro murió Bueno, bueno Lio una al pobre Lio una, tío Luego me lo dijo Me decía Tonacho, ¿puedes hablar por privado, tío? Yo, sí, sí Dice, tío, que me he caído Que me la he liado, no sé qué No te preocupes, joder ¿Esta gana que vienes aquí de polvo de hueso? Esto era... ¿Cómo lo haces? Con cactus Todos los cactus vienen a parar aquí Al composter este y da polvo de hueso Esto era lo mismo que teníamos en... Mundo chiquito, ¿sabes? Te ves con el bambú y eso Pero... Va, una mierda ¿Y ese puto gato da la vuelta? Este es el gato de Contes Contestine Que tiene un gato ¡Oye! ¡20 minutos! ¡Hasta luego!